¿Qué tal amigos de Sheda in Focus? Yo soy Elishto Jueves, nací en Guatemala, aunque me siento de muchas partes porque me di la oportunidad de salir a viajar. Soy un músico y creo en el poder de la música y la capacidad que tiene de transmitir y también de acompañar las emociones. En mi caso particular yo salí a buscar identidad y me salí a buscar identidad porque a mí no me creen mucho que soy de Guatemala. Y pues a razón de estar afuera y estar en otras tierras realmente empecé a entender cuáles son mis raíces y el porqué de que yo estoy aquí. Entiendas de varias cosas, la cosmovisión maya es una de ellas. Y pues me dedico a la música ya hace unos años y la música fue la que me ha llevado a viajar. Y pues me alegra mucho poder participar de eventos como la cumbre y de haber escrito una canción como la que escribimos con código 502 que se llama Buscando Norte. Pues porque de cierta manera participamos de un proceso social mucho más complejo, digamos. Bueno, de momento yo ahora estoy reinventando mi sonido, estoy buscando otras perspectivas, digamos. Quiero viajar el año entrante a corto plazo, a corto plazo, a corto plazo, a corto plazo, en el 2 de diciembre vamos a presentar el video de la canción Algo de que hablar, que es una canción que también habla un poco sobre mi experiencia de empacar mochila y de estar viajando lejos, sobre la nostalgia de estar lejos, por decirlo así. Música Música Eso es el 2 de diciembre, presentamos ese video y pues de momento eso. Yo vivo en Antigua, Guatemala y también estamos haciendo en conjunto con Antigua Viva un proceso de desarrollo de arte, buscando más espacios para que otros artistas, otras personas puedan encontrar en el arte una forma de canalizar y también una forma de reunir a la comunidad. Pues en mi caso de Antigua, yo soy de la ciudad pero vivo en Antigua, estoy como en el exilio en Antigua, siento yo, ¿verdad? Pues porque la ciudad de Guatemala, pues ustedes sabrán, es un poco compleja, ¿verdad? Música 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 Música